Para quedarte del canta Como si llevara aquí una eternidad Como si fuera quedarse pa' siempre a cenar Como si fuera el principio de un largo final, no sé Acaba de llegar pero que pilla el compás, no sé Como si llevara aquí una eternidad En mi trinchera para la batalla final Capitaneando mi bando contra la maldad, no sé Acaba de llegar pero ya sabe luchar, no sé Como el recuerdo, como el recuerdo que nunca se va Como las noches que nunca se acaban Como la mano que no hace sonrar Viene para acompañarme en este caminar Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienes para quedarte Como si llevara aquí una eternidad Ya se sabe en dónde escondo el pan integral Ya se conoce mis armas y mi soledad, no sé Ya entiende lo que no digo y lo que he de callar, no sé Como si llevara aquí una eternidad No nos pedimos permiso para preguntar No hay reglas, no hay contratos, es todo ilegal, no sé Solo se pone a mi lado así tan normal, no sé Como el recuerdo que nunca se va Como las noches que nunca se acaban Como la mano que no hace soltar Viene para acompañarme en este caminar Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienes para quedarte Y yo ya sé que vienes para quedarte Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienes para quedarte Que vienes para quedarte Andale un beso Andale un beso Gracias.